Ante la llegada de cerca de 2.000 migrantes que direccionaron su recorrido hacia la costa, elementos de la Policía Municipal y de la Marina realizaron un operativo de seguridad y resguardo en Salina Cruz, Oaxaca. Este personal el día de hoy ya empieza su avance, así como se estaba coordinando, hacia lo que es el área de todo lo que es la costa, con destino hacia Huatulco. Ellos continuarían su avance y ya las otras dependencias y los otros estados o municipios ya atenderán la situación conforme vayan avanzando. El comisario de Seguridad Pública de Salina Cruz informó que participaron 30 elementos policíacos con 7 unidades, así como 10 elementos comisionados de la Marina para el resguardo de los migrantes, que este lunes 22 de abril continuaron su recorrido con rumbo hacia la costa oaxaqueña, mismos que dentro del municipio recibieron atención médica, agua potable y baños portátiles, así como el espacio en la unidad de la colonia deportiva para pernoctar por una noche. Como es una caravana con una multitud de gente bastante considerable, pues también se le dio la atención y el tratamiento adecuado. No descartamos o no nos atendimos de las llamadas de emergencia. Para Meganoticias, Isis Osorio.